Música Y hola muchachos me están, espero que estén muy bien Porque yo estoy muy bien y Anthony está muy bien En esta ocasión les traemos un video de retos El reto lo copiamos del canal ArangoArts Lo voy a estar dejando acá en etiqueta O aquí, no se me da a aparecer Por ahí va a estar El reto se llama Shazam del Diablo El reto se llama Shazam del Diablo ¿Ves la onda? La madre ¿Qué pucha que haces eso? ¿Qué onda es eso? Ah, son Chile cubanero Entonces empezamos con el reto Piedra, papel, lo tejera ya Piedra, papel, lo tejera ya Esta si me la sé ¿Saben por qué? Porque miro muchos videos en YouTube La canción se llama Cuando llegaste a mí De Luis Campos No me hagas así ¿No viste de Digimon? No me hagas así Aquí va la cucharadita de chilito El primer castigo Es chile cubanero, recuerdenlo Ah Es mi turno ¿Es de Ata Aguilera? ¿Es de Ata Aguilera? ¿Es de Ata Aguilera? Yo me lo sabía A ver Bendito amor, padre No es de Ata Aguilera No es de Ata Aguilera A ver Está bien Es así Déjame ser De Ata Aguilera Ay, que pego Me van a dar vagigos ¿Qué es eso? Son vagigos ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? Está fácil Marcos Brunen ¿Cómo es la canción? Digno Levantado una y otra vez Espero que no sé quién la canta ahí, pero... Canta de Chris Tomlin Chris Tomlin canta The Great Dance Floor The Great Dance Floor ¿Qué? Dale No Eso es algo de aquí Eso es algo de aquí Eso es una gran obra, ¿eh? ¿Y quién es? ¿Quién es? Mi casa de presencia, mi Dios sobre todo se llama La fantasía, bro Lo que dijo el arán ¿Cómo, Daniel? Por la fe puedo verle... Hoy sí sé cuál es esa canción Déjame ser de Al Aguilera ¿Sí? Está bien raro, ¿sí? Tienes que cantar un pedazo de Hanna Tienes que cantar un pedazo de Hanna Tienes que cantar un pedazo de Hanna Vayan y suscríbanse al canal de Hanna Tienes que cantar el link acá abajo Ya que está sufriendo Es digno de que ustedes se suscriban al canal Para cuando yo suba este video Creo que ya está el video en el que yo participé En el video ahí es un si te ríes pierdes Y pueden vernos ahí comiendo cebolla, chile Y limón Y limón 10 gotas de chile Que muy caro La cantamos en chile Sí, hombre Es de Funky y Alex Zurdo Y se llama... Se llama Te Busco No No Todo tranquilo, padre Ay, bendito amor, padre No, no, no puede ser La canción se llama Acerer y es de las Ketchup No, 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 no Pues tío No, porque tenemos un libro que van diciendo que yo soy mundano Ya, caro, cortenlo Ya está mucha buena lengua Córtenlo, ya 10 gotas, tío Tío, tenemos que sufrir más, vale Y a las siguientes son 15 Aguántala, aguántala, aguántala como un macho O con un macho No, 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 no Es Gaby Moreno, la canción se llama Canción Para Tí Con su amistad, dejar descansar tu cabeza Esa es sencilla, es fácil Yo creo que es así Yo lo he escuchado, pero no lo he de nuevo Yo lo sé El canción se llama I'm Yours y la canta Jason Ratz Aguantame como lo macho No sé quién la canta Es el torno de Anthony Venga tío No sé qué voy a perder Pues hombre, el hombre está perdiendo y ya está muy cabreado Porque ya está perdiendo, ¿no? ¿Te pongo? ¿Cuándo? Más de tu gloria Loco de amor es cabrón ¿Te quema con tu bala? 7 8 9 ¿Por qué? Agüita, 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 agüita ¡Huita! ¡Vamos a bailar! Algo que está perro Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo desde el corazón Daca, ponete y en rosa morada Tomás y Santiago hay gente invitada Juntos y se mueven con mucha emoción Pues les gusta el paso, el pasito perro ¡Uff! ¡Yeah! Bueno, muchachas, espero que se hayan divertido Que se hayan reído de nuestras estupideces Espero que les haya hecho reír Y si así fue, por favor, déjenos un poderoso like ahí abajo Suscríbanse a mi canal Y al canal de Anthony Voy a dejarlo acá en la descripción Y también por acá creo que va a estar apareciendo Espero en serio que se la estén pasando muy, pero muy bien ¡Pensiones!